Entrevista Venevisión, líder en opinión por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, les saluda Gregorio Rojas, qué gusto acompañarles. Hoy está con nosotros en Entrevista Venevisión, Omar Farías, constituyente por el Estado de Monagas, integrante de la Comisión de Trabajadores de la Asamblea Nacional Constituyente. Bienvenido, gracias por venir a conversar con nosotros. Gracias Gregorio, un abrazo para todos. ¿Cuál es la situación actual de los trabajadores del país ya encarando la última parte de este año 2018? Yo creo que hoy, ante los anuncios que ha hecho el presidente Nicolás Maduro y ante el lanzamiento del Plan de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, donde se ha establecido un nuevo marco para el tema salarial, donde partimos de un salario mínimo de 1.800 bolívares soberanos, y por supuesto que en la discusión y la conformación de las distintas tablas salariales en los sectores donde se encuentra el trabajador, evidentemente que hay una mejoría sustancial en los ingresos de los trabajadores. Digamos que la consolidación de este plan y, por supuesto, la garantía de que este nuevo salario que rige de alguna u otra forma los beneficios de los trabajadores va a estar plenamente en vigencia en la medida que se respeten los precios acordados por parte de las empresas afiliadas a FEDE Cámaras con el Gobierno Nacional. Nosotros logrando que el cumplimiento estricto de estos precios acordados en sintonía con el ejercicio propio del Gobierno en el funcionamiento y en la exigencia de las leyes de este país, lograremos que los trabajadores puedan de alguna u otra forma garantizar los niveles de ingresos que el Gobierno ha establecido para la mejoría, pues la satisfacción de cada uno de ellos, cada uno de nosotros, porque, bueno, también somos trabajadores. Acaban de realizar una marcha hacia FEDE Cámaras, pero ¿por qué marchar hacia FEDE Cámaras? En primer lugar porque exigimos de alguna u otra forma que FEDE Cámaras forme parte activa junto con el Gobierno en la resolución de los problemas y en el cumplimiento de los acuerdos que se han establecido. En los anuncios que hizo nuestro vicepresidente para la área económica, Tarek El Aysami, donde nos, le decía al pueblo venezolano y al país de que había una lista de 25 precios acordados, evidentemente que con estas empresas afiliadas a FEDE Cámaras, permitía generar confianza en el pueblo y por supuesto una nueva esperanza de que todo este ataque sistematizado en la guerra económica y la inducción de una especulación que ha venido afectando de manera directa el salario, el ingreso de cada una de las familias y sus miembros que trabajan, obviamente nos permitieron a nosotros ir hasta FEDE Cámaras y exigirle el respeto a estos acuerdos y por supuesto propiciar espacios para la discusión y para el debate político. Si algo debemos rescatar nosotros desde la Asamblea, y así lo ha hecho, lo ha estado estimulando el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, nuestro paisano y colega Diosdado Cabello, es que debe existir un debate permanente para que la sociedad pueda ser garante de los esfuerzos que en política hacemos quienes ejercemos liderazgo y que evidentemente van a traducirse en mejoras para la calidad de vida de los venezolanos. Nosotros no podemos de alguna u otra forma tampoco permitir de que sea utilizada como herramienta para la política y por supuesto para derrocar a nuestro gobierno bolivariano la utilización de la alimentación, la utilización de los medicamentos como herramienta de guerra. Una vez generando por supuesto el desabastecimiento o el alza especulativa de los precios, no lo podemos permitir que sea utilizado como una herramienta de guerra, como ya lo acabamos de decir, para derrocar al gobierno bolivariano. Por eso es que nosotros estaremos movilizándonos, no solamente como se hizo el pasado jueves, sino también que lo estaremos haciendo en los próximos días, movilizaciones permanentes no solamente en Caracas, sino en el resto del país, para garantizar que los empresarios que asumieron un compromiso con el gobierno venezolano cumplan con los precios acordados y además que todo este esfuerzo que está haciendo la revolución bolivariana con sus trabajadores se genere en beneficios propios para cada uno de nosotros. ¿Qué hace falta para que haya una conversación fructífera entre empresarios, trabajadores y gobierno? Voluntad política de parte de los sectores empresariales y por supuesto salirse de una buena vez por todas del escenario de guerra planteado por parte de la oposición en contra de nuestro gobierno. Mientras que la oposición permanezca en una posición de guerra y de ataque permanente incesante, no solamente con nuestro gobierno, sino contra nuestro pueblo, evidentemente que no saldremos o no lograremos junto con ellos salir de la situación que estamos atravesando. Mientras que ellos definen qué hacer, nosotros seguimos haciendo esfuerzos supremos desde nuestra Asamblea Nacional Constituyente, desde nuestro gobierno nacional y por supuesto en cada uno de los gobiernos regionales y municipales, seguiremos haciendo esfuerzos supremos para garantizar de que la alimentación siga llegando a las casas de los venezolanos y las venezolanas, que los productos sigan estando a disposición de los venezolanos y las venezolanas y que por supuesto en el tema de salud, que es un área bastante crítica, sigamos estableciendo convenios y mecanismos que permitan que la llegada de los medicamentos sea algo de manera, un acceso inmediato del pueblo. No olvidando, Gregorio, no olvidando que las sanciones generadas por el gobierno de los Estados Unidos están afectando de manera directa. Lo que falta que hagan los gringos es bloquearnos los puertos, pero del resto ya lo han hecho. Hay sanciones en el área financiera, hay sanciones en el área de petróleo, hay sanciones en el área del oro, es decir, han generado todo un mecanismo perverso que ha pretendido colocar contra la pared al gobierno revolucionario, sin embargo contamos con aliados internacionales como es el caso de China y Rusia, Turquía, Irán, entre otros países, incluso aquí mismo en Latinoamérica, que nos van a permitir sortear esta situación. Pero el pueblo tiene que saber que las consecuencias de lo que hoy estamos padeciendo son productos de acciones irracionales de sectores oposicionistas apoyados desde afuera del país para permitir o generar un clima de desestabilización que de alguna u otra forma genere un derrocamiento del gobierno bolivariano. Yo quiero volver al panorama nacional y quiero volver estrictamente a la parte, a los que venimos conversando de la parte empresarial, de la parte de conversación y negociación, porque en una negociación es preciso que se hagan concesiones de lado y lado. ¿Qué está dispuesto el gobierno a ceder? ¿En qué áreas estaría dispuesto a ceder? ¿O debe estar dispuesto a ceder? ¿Y en qué partes debe estar dispuesto a ceder también la parte empresarial para poder llegar a un acuerdo en beneficio del país? Yo creo que no es un tema de ceder, es un tema de corresponsabilidad con el país. Si el gobierno revolucionario reconoció una lista de precios que en el mercado especulativo tenían algunos productos y dijo, yo reconozco estos precios que en su dólar conspirador, que en su dólar dirigido por sectores externos, aeno a la economía de este país, yo reconozco eso, pues entonces ustedes me reconocen un nuevo salario para los trabajadores. Ese fue el punto de partida y ese fue el gran acuerdo que se generó hace más o menos unos dos meses cuando se hizo el anuncio por parte del vicepresidente de la área económica, el compañero Tarek El Aysami. ¿Quiénes no han cumplido? No es precisamente el gobierno revolucionario presidido por nuestro compañero Nicolás Maduro. A, digamos que quien nos ha cumplido son los sectores productivos, porque de alguna u otra forma no hemos visto la generación de productos para lograr abatir de una buena vez el tema del abastecimiento en los comercios que generan o que venden este tipo de productos, sino que además se ha generado todo un fortalecimiento en el área de la economía informal, donde se ha aumentado incluso el tema de los bachaqueros. Bueno, bachaqueros no solamente los que están en la calle, Gregorio, sino también bachaqueros de cuello blanco que no sacan sus productos a quienes tienen código, sino que los revenden sin facturación para que entonces eso termine llegando a manos especulativas. ¿Qué nosotros le hemos dicho a nuestro presidente Nicolás Maduro y como clase trabajadora lo manifestamos? Bueno, que tenemos que tener un ejercicio mayor de cumplimiento de las leyes en este país. O sea, no puede seguir existiendo la impunidad, digamos, la libertad de especular con los productos de primera necesidad del pueblo venezolano. Eso tiene que acabarse. Y no solamente se va a acabar con las fuerzas públicas y del orden de este país, sino también tiene que acabarse con la movilización permanente de los trabajadores, de las trabajadoras, de las amas de casa, de la juventud, para lograr acabar de una buena vez con este sistema perverso que, insisto, pretende poner de rodillas a nuestro gobierno bolivariano. Y estamos a punto de cumplir tres meses desde los anuncios realizados por el gobierno nacional y, por supuesto, la posterior ejecución de esas medidas del Plan de Recuperación Económica, como lo llama el gobierno nacional. Habían dicho y se había dicho que después de tres meses se podía hacer un primer balance. Desde su punto de vista, ¿qué balance se podría ofrecer? Yo creo que, en primer lugar, haber hecho, esto es un concepto muy propio nuestro, un reseteo a nuestra economía, fue una decisión muy sabia de nuestro presidente Nicolás Maduro. El hecho de establecer incluso, y eso fue una ley que fue aprobada, un decreto constituyente aprobado en sesión ordinaria de nuestra Asamblea Nacional Constituyente, de derogar la ley de ilícitos cambiados para permitir la libre circulación de la divisa extranjera en nuestro país, ha generado o debe ser el punto de partida de una economía con un mayor dinamismo en el tema productivo y, por supuesto, con un mayor nivel de competitividad. Por supuesto que los trabajadores estamos colocados a la vanguardia para lograr los niveles de aumento de la producción en cada una de las fábricas. Tenemos que decirlo, Gregorio y quienes nos escuchan, que en Petróleos de Venezuela se ha logrado establecer con políticas de financiamiento con países aliados el aumento progresivo de los niveles de producción de nuestra industria petrolera que van a traducirse en nuevos ingresos o en un aumento insustancial de los ingresos en divisas extranjeras para nuestra nación y con ello lograr solventar situaciones que tienen que ver con la escasez de algunos productos que no producimos en nuestro país, pero que de alguna u otra forma también se van a traducir en un mejor desenvolvimiento de nuestro gobierno, no solamente nacional, sino también en sus expresiones regionales y locales. Yo creo que el resultado hoy es positivo. ¿Qué queda pendiente? Y tenemos que decirlo con mucha responsabilidad. El tema de detener de una buena vez el proceso hiperinflacionario que de alguna u otra forma ha venido afectando el crecimiento o la puesta en marcha de los motores en el área económica de nuestro gobierno. Y eso debemos lograrlo no solamente con una aplicación de un conjunto de leyes y medidas en el área económica que ya se han venido anunciando, sino también con el ejercicio pleno de la política en este país. Nosotros desde aquí, desde este espacio, hacemos un llamado permanente a los sectores productivos de este país a que una buena vez por todas abandonemos posiciones beligerantes de conspiración en contra de nuestro gobierno y que nos pongamos de cara al país. O sea, los liderazgos, los pocos liderazgos responsables que pueden o deben quedar en la oposición venezolana deben dar la cara colocándose en primer lugar al frente del pueblo y decirles, bueno, nosotros abandonamos el territorio o el escenario de guerra planteado por nosotros mismos en contra de nuestro gobierno. Nosotros nos colocamos más bien al servicio, no del gobierno, sino del pueblo venezolano para que en conjunto podamos nosotros producir más para generar mayor beneficio al pueblo venezolano. Algo innovador dentro de este paquete del plan de recuperación y crecimiento y prosperidad económica la implementación del Petro. El Petro como un mecanismo de sortear las sanciones económicas que hoy pretenden hacer profundo daño dentro de nuestra economía y en nuestro país. El Petro como un criptoactivo nos permite de alguna u otra forma sortear mecanismos perversos del sistema financiero internacional que de alguna u otra forma se van a traducir en nuevas fuentes de financiamiento para los proyectos a mediano y a largo plazo que se plantea el gobierno revolucionario. En 20 segundos, la última respuesta. ¿El Petro va a tener alguna utilidad para los trabajadores? Por supuesto que sí. No solamente el Petro va a servir para ese tipo de mecanismos de intercambio financiero en divisas extranjeras, sino también para la posibilidad de ahorro de los y las trabajadoras en el zona. No solamente el Petro, sino también el oro. Mecanismos innovadores, mecanismos nuevos que dispone o que coloca al servicio de los trabajadores, los venezolanos, del gobierno bolivariano, para los venezolanos y las venezolanas, para lograr volver a los tiempos del ahorro, del aseguramiento de la familia y, por supuesto, del bienestar de nuestro pueblo. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Gregorio. Te invitamos en estos próximos días por Oriente. Estuvo con nosotros Omar Farías, constituyente por el Estado de Monagas e integrante de la Comisión de Trabajadores de la Asamblea Nacional Constituyente. Amigos, hasta aquí Entrevista. Benevisión, gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo.